Es un bloque de autos, es una agencia de autos fuertes, un rayo, y así las 16 actividades que comentaba Guillermo, ese tipo de personas contadores, sin duda, les debería de interesar asistir a este evento, pues para que tengan los conocimientos que van a cumplir, porque bueno, ¿cuánto cuesta una punta de estas, mi amor? Cerca de los millones de pesos. Cerca de los millones de pesos. Entonces, pues es relevante, ¿no?, para todos poder entender cómo se juega este esfuerzo de la inversión. Y también te diría, si vaya, soy accionista, socio, director de una integridad financiera que se le envía dinero, pues también es el esfuerzo de la inversión. Ahora, se comentó una teleplática que hay tres salas, van a una sala específicamente para directores, personas que tienen de ser este tema comercial, con temas específicamente para ellos. Luego, para policiales de cumplimiento, con temas específicamente para ellos. Y temas para los millones de vulnerables, que este es un formato definitivamente novedoso para nuestro país. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?